Muchas bendiciones amigas, amigos, hoy compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo ARIE Marzo del 6 al 12 de marzo, amor soltero para las naciones del mundo Así de sencillo, ARIE Marzo del 6 al 12, amor soltero 2017 para las naciones del mundo Marcado, le van a hablar los cielos, prepárese ARIE porque le van a hablar los cielos Y serán las cartas las que le certificarán a usted la información, la reina de espada El 10 de espada y la carta de la conjetura Pero antes, déjeme decirle que hay unos aspectos astrológicos brillando en los cielos verdaderamente relevantes para todas y todos A nivel de Júpiter en Libra, para todos los signos del 6 al 12 de marzo de 2017 Júpiter en Libra, así como aquella dama que recibe barrotes en su entorno Los cuales simplemente le hacen un círculo para que ella esté simplemente rodeada Simplemente rodeada Así tú como mujer lograrás despertar el brillo de tu corazón Y sentirás las alas para elevarte por encima de esa oscuridad Por lo cual simplemente tendrás la capacidad de alejarte de aquel Que intenta tenerte doblegada para simplemente elevarte Y tener una mayor capacidad de discernimiento Para escoger tu próxima pareja de una mejor manera Ahora sí, Aries, del 6 al 12 de marzo de 2017 Amor soltero, le van a hablar a usted los cielos Y será la reina de espada, el 10 de espada Y la carta de la conjetura La que usted le va a certificar la información con mucho respeto Aries, así como aquel que entra en un corral de gallinas Y con su pie simplemente las aplasta cada una Así tú como hombre podrás observar como simplemente Las oportunidades en el amor las has ido desechando Producto de una actitud inadecuada Algunas veces una actitud precipitada Lo cual hace que las damas se puedan alejar de ti Porque consideran tu actitud inapropiada Así como aquella mujer que con sombrero Y fumando un cigarrillo en un restaurante Simplemente espera una oportunidad en el amor Por lo cual para ella La apariencia externa juega un papel importante Pero sobre todo lo que dicen y como lo expresan Así tú como mujer podrás aceptar una invitación a bailar O simplemente para ir al cine Para tratar de sentir un verdadero romance en tu interior Que te haga sentir la estrella que brilla para ti en los cielos Cuando se dice así como aquel que entra en un corral de gallinas Es este hombre Está certificado para usted por la carta de la conjetura Y con su pie simplemente las aplasta cada una Esa acción que él realiza está marcada por el 10 de espada Es cuando se mata las ilusiones en el amor Así tú como hombre ¿Cuál hombre? Este que ves en pantalla El de la conjetura Podrás observar como simplemente las oportunidades en el amor Las has ido desechando Eso está marcado para usted Certificado por el 10 de espada Producto de una actividad y una actitud inadecuada Certificado para usted por el 10 de espada Algunas veces una actitud precipitada Lo cual hace que las damas se puedan alejar de ti Porque consideran tu actitud inapropiada Eso está certificado para usted por el 10 de espada Así como aquella mujer esta La de la reina de espada que ve en pantalla Que con sombrero y fumando un cigarrillo en un restaurante Ella la que ves en pantalla La pelirroja de la reina de espada que ves en pantalla Un cigarrillo en un restaurante simplemente espera Una oportunidad en el amor Por lo cual para ella la apariencia externa Juega un papel importante Pero sobre todo lo que dicen y como lo expresan Así tú como mujer podrás aceptar una invitación a bailar O simplemente para ir al cine Para tratar de sentir un verdadero romance en tu interior Que te haga sentir la estrella que brilla para ti en los cielos Eso está certificado para usted respetuosamente Por esta bella dama La reina de espada que usted ve en pantalla Ahora bien amigas, amigos Me gustaría saber si para usted Lo he expresado hoy para Aries en el amor soltero Aries en el amor soltero del 6 al 12 de marzo 2017 Amor soltero con la conjunción Júpiter en Libra Me gustaría saber si para usted Lo he expresado por los cielos Y certificado por la carta de la conjetura El 10 de espada o simplemente la reina de espada Ha representado para usted un momento de certeza y certidumbre Si ha sido así Hágamelo saber en la caja de comentarios del video Para juntos cada día Poder seguir construyendo vínculos de certeza y de fortaleza Recuerden, este fue Lorocopo Enrique Estoy para apoyarlos desde www.w.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones A todos